. . ¡Je-je-jelo! Ya llegué. Qué show, qué show. Qué show. ¿Nas ve? ¿Cómo estás? Bienito. Qué guapo. Lo también tengo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Pues qué? Es broma, ¿no? No, no. ¿Quién es? No sé, no sé. ¿Mi Toni? ¡Tía! ¿Mi Toni? ¡Guau! ¡Opa! No te esperaba, tía. Te presentaba a mi novia. ¡Mucho gusto! Tía, no lo puedo creer, desde Tijuana hasta República Dominicana es una gran sorpresa. Tú platicasle algo de tu familia, cómo eres de familiar, algo, no sé. No, yo sí estoy bien pegoste a mi familia, así ven que estamos todo el tiempo juntos. Yo solamente vivo con mi mamá, tengo una buena relación con mi papá, pero pues él vive en Mexicali, de hecho. Que eso, ¿verdad que siempre lo has querido tú, mi hijo? Sí, claro, sí. O sea, si te hubiera gustado. Me parece magnífico que seas de una familia unida porque siempre he deseado que mi Toni, así como él desea yo también, que fuéramos más unidos. Ya, sí, sí. Entonces dije, pero él se va a encontrar a una mujer donde tenga eso que él no ha tenido. Porque, pues, su mami trabajaba mucho, yo ando en mis cosas. ¡No! ¡No! ¡Siéntela! Esta fusión es irrompible. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ay, no! ¡Guau! ¡Aquí estoy! ¡Ay, me estoy conociendo tú! ¡Aquí estoy! ¡Qué guapa te ven! ¡Qué guapa! Estoy, la verdad, súper contenta y radiando felicidad. No me esperaba para nada esta cita. Yo pensé que íbamos a ser solamente Toni y yo como siempre. Yo ya la conocí a usted por una foto que nos habían mostrado la semana pasada en una dinámica que tuvimos. Y le dije, se parecen mucho y ya sé por qué es tan guapa, porque tu mamá es muy guapa. Gracias. Semanas antes, te lo juro que le decía, por favor, el ojo. No eres para mí. Necesitas fluir. No eres para mí. Te amo. Y yo encantada de la vida, que te quedes toda la vida conmigo. Pero sería egoísta. Ajá. Es egoísta de mi parte. Quiero que seas tú, que brilles tú. Y todo mundo preocupado, ¿no? Y la nena sola, y la nena sola. Y decías, va a encontrar, va a encontrar. Va a encontrar. Se siente muy, muy agradable, porque es la primera vez que nosotros tenemos un tiempo tan largo de estar distanciadas. Además, usted tiene una ventaja, como madre de la chica, de que la mujer siempre se queda del lado de casa de mamá. Sí, pensé. O sea, gana un hijo. O sea, usted gana un hijo, no pierde una chica, gana un hijo. Un besito. Por favor, por favor. Sí, me encanta, me encanta. Sí, a mí también. Y agradecido porque esté aquí, parte de mi familia y parte de tu familia, que ya se conozcan. Ahora ya es parte de nuestra familia. Ya somos una familia. Sumemos, sumemos. Sumemos, exactamente. Muchas gracias, otra vez. Disfruté mucho. Te amo mucho. Échale ganas. Muchas gracias. Ahorita nos despedimos allá, pero... No llores, estamos muy bien y estoy muy contenta porque te dije que sí había. Sí es, sí es. Te dije, sí había, ¿no? Muy buen cómplice. Yo también te amo, pero tienes un buen cómplice. Muchísimas gracias, otra vez. Mucho gusto conocerte. Guapísima. Super interesante. Gracias. Felicidad, están en el paraíso, de verdad. Sí, qué bueno que puedo venir. Lo he dicho un millón de veces y lo voy a repetir toda la vida. Mi mamá es el pilar más importante que tengo en mi vida. Es mi mejor amiga, mi confidente, la mejor mamá del mundo. Te amo. Te amo. Yo también te quiero mucho. Gracias, otra vez. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero nos vamos. Bye, bye. Bye, tía. Bye. Adiós. Qué loco, ¿no? Qué loco, qué loco. Estoy súper feliz porque esta es una situación que jamás me imaginé. El estar con Vale, el vivir muchas primeras veces con ella. Hola. Hola, qué guapa. Gracias. Qué bello, gracias. Nos tocó otra cita. Ya sé, ya sé, te volví a elegir. Sí, 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 yo me di cuenta. Gracias, gracias. Ay, qué amable. ¿Te tienes frío esto de esto? Gracias. Qué lindo. ¿Cómo estás? Pues, ¿tú qué crees? No, pues, estás... Sí, pues, sí. Te sientes mal. Pues, agüita, don, ya sabes. Sí, ya, ya somos dos. Sí, ya somos dos. Ya somos dos, pero bueno. Pero, pues, no pasa nada, pues, ya. Pues, no pasa nada, pues, venimos a encontrar el amor y, pues, la china se enojó de más, pero, pues, ella sabrá si se enoja o no se enoja. Claro. No problema. Ay, no. ¿A ti qué te han dicho en la casa? A ver, cuéntame. Este, ¿la china? No sé, pues, la china. De la carta que le llegó y todo eso. Yo sí te puedo confirmar que sí le llegó la carta. No, pues, de hecho, ella me dijo que sí. Ajá. Sí, o sea, sí es real. ¿Tú qué harías? Si fuera al revés, que tú estuvieras como yo. Ok, pues, es que yo soy súper orgullosa. Yo estoy en esa posición. Lo que te puedo decir es que yo, pues, actuaría de otra manera, pero... ¿Cómo? O sea... Pero diciéndole a ella, ¿sabes qué? Como amigos o ya nomás pintando mi raya ya. No, pues, yo creo que sí tendrías que hablar con ella, nada más por... Es que, por ejemplo, no quiero despreciar una cita. ¿Por qué? Porque ya me veo mal. O sea... ¿Y si le haces una carta? Tampoco. No me quedas romántico ya. Si vienes a buscar el amor, tampoco vas a estar rogando el amor. O sea, te estoy... Yo te estoy diciendo que yo soy completamente lo contrario. Que a mí me gusta la gente. O sea, que me valora. Que... O sea, que una conversación la valora tanto que me va a volver a escoger o que va a decir que soy linda. O sea... Al final yo tengo carencias, tengo inseguridades. Mi principal inseguridad es mi... Yo me veo fea. Te lo juro. Para ti, yo creo. Pero no estás fea. Bueno. Es algo que he estado como trabajando. Entonces, pues, realmente con quien quiero estar es alguien que valore y que me haga sentir segura. A lo mejor es una fatología, no lo sé. No, pero está bien. O sea, está bonito que tú busques a alguien que te... Que te diga todos los días, estás bien chula, estás guapa. Exacto, exacto. Eso es lo que quiero. Te digo, a lo mejor sí. O sea, lo estoy trabajando también personalmente. O sea, no necesito que alguien me lo diga. Pero qué bonito sería. ¿Sabes? A todos me han hecho lo mismo, ¿sabes? Y me hacen sentir, pues, no suficiente, me hacen sentir fea, me hacen sentir, o sea... No estoy llorando por eso, estoy llorando por toda la carga emocional que traigo por lo de mi familia. Pero yo no quiero eso. O sea, yo quiero una persona que diga, pues, me las juego todas por sí. Lo mereces. Amén. Amén. Gracias por ver el video.